Buenas noches a todos. Desde el Comité de Rehabilitación Interdisciplinar y Salud Mental de la ANSI, les doy la bienvenida a la Semana de la Rehabilitación. Van a ser tres días donde vamos a estar haciendo charlas de interdisciplinar y paneles de preguntas para desarrollar. Y les recuerdo que la rehabilitación interdisciplinar es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo y su fundamentación conduce a una transformación muy favorable en ese entorno tanto familiar, laboral y social de esos pacientes que están en la UCI. Es por esto que debe haber un compromiso de todos los miembros que laboran, de todos los miembros de los profesionales que laboramos en la unidad de cuidado intensivo. Y la base de ese trabajo interdisciplinario se agrupa alrededor de unos compromisos incondicionales y continuos con respecto al interés de cada uno de nosotros como miembros. Y esta base constituye la piedra angular de cada miembro. Llámese cada miembro terapeuta respiratorio, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, onaudiólogo, psicólogo, nutricionista, intensivista. Y es por esto que la rehabilitación deriva de esa organización y coordinación de la eficacia de esas acciones de este equipo de profesionales. ¿Y qué es lo que queremos ofrecer? Bienestar a nuestros pacientes en la unidad y a su familia. Sin más preámbulo, bienvenidos a la semana de la rehabilitación. Gracias. Buenas, buenas noches a todos. Me corresponde presentar el primer, la primera expositora de nuestra sesión de hoy. Es la fisioterapeuta Pilar Mogollón. Ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario. Es especialista en cuidado crítico y magíster en educación, fisioterapeuta de la clínica infantil Santa María del Lago y es líder de la investigación en nutrición y terapias de la clínica Colsanitas. Adelante, Pilar, con tu presentación y gracias por estar aquí. Buenas noches para todos. Qué gusto compartir nuevamente este escenario con ustedes. Para el día de hoy vamos a tocar un tema súper lindo y es la importancia de la rehabilitación en nuestros pacientes críticos. Si bien es cierto, los sesionarios donde nosotros nos desenvolvemos hemos tenido un impacto importante desde el punto de vista disciplinar, también es importante entender cuáles son esas intervenciones que generan adecuados desenlaces en nuestros pacientes. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, acá ya la vemos. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de este impacto de la rehabilitación interdisciplinar, pues se nos generan muchas preguntas, ¿no? Hay equipo interdisciplinario de verdad en las unidades de cuidado intensivo, cuándo iniciar la terapia ocupacional, movilización temprana, movilización oportuna, debido al estado crítico del paciente es mejor no hacer nada y esperar a que el paciente disminuya ese estrés metabólico, cuándo iniciar la terapia desde el punto de vista fonoaudiología. Entonces, son demasiadas cosas que digamos que en el día a día se nos presentan en nuestras unidades de cuidado intensivo y la idea es que podamos construir entre todos, digamos que unas respuestas asertivas para poder ayudar a nuestros pacientes que se encuentran en cuidado intensivo. Definitivamente los avances en cuidado intensivo han aumentado la sobrevida de nuestros pacientes, de tener unos avisas de 60 años en este momento, nuestros años de vida saludable están aproximadamente entre 75 y 80 años, lo que implica que cuando nuestros pacientes salen del hospital, pues se enfrentan una variedad de problemas en su retorno a la vida diaria que cada vez son más complejos producto de, digamos que este periodo de cuidado intensivo donde se presentan tantos cambios a nivel de la fisiopatología de los pacientes. Entonces nos surge la pregunta de cuál es el objetivo de la rehabilitación integral en el paciente crítico. La idea es generar espacios o escenarios de rehabilitación estandarizada y de alta calidad para pacientes críticamente enfermos. ¿Y para qué realizar la rehabilitación integral en las unidades? para tomar decisiones adecuadas que mejoren el pronóstico de estos pacientes, pero sobre todo que redunden en la calidad de vida, no sólo de sus pacientes, sino también de las familias y de su entorno social. Entonces, cuando hablamos de las guías de rehabilitación multimodal de los pacientes con síndrome de cuidado intensivo, básicamente estas guías se enfocan en unos elementos fundamentales. Uno, la familia y dos, la sobrevida de los pacientes, pero todos encaminados hacia estos cinco dominios importantes. Salud mental, entorno social o salud social o familiar, la parte de salud cognitiva y la parte de salud física, que si bien es cierto nosotros algo alcanzamos a trabajar en las unidades de cuidado intensivo desde el punto de vista de la parte cognitiva y la parte mental, quizás fíjense que la parte de salud social o recuperación social está un poquito olvidada de nuestros pacientes en las unidades. Entonces, básicamente los dominios que pensamos que están más comprometidos en nuestros pacientes son la función física por el reposo prolongado en cama, la función psicológica por la depresión afectiva que también sufren los pacientes en las unidades, pero la función cognitiva también, esa alteración del ciclo sueño vigilia, esa cantidad de pitos en la unidad, la sobreestimulación que reciben nuestros pacientes en la unidad, pues se convierten en agentes agresores que finalmente van a tener cambios comportamentales en nuestros pacientes a largo plazo. Entonces, hablamos de deficiencias cognitivas y hablamos de delirio y déficit de atención o memoria de las funciones ejecutivas de nuestros pacientes. De las físicas, para nosotros es supremamente claro que tenemos debilidad muscular adquirida en la UCI y que esa debilidad muscular adquirida en la UCI no sólo se refiere a grandes masas musculares, ¿cierto?, sino también hablamos de alteraciones de la deglución, de la respiración, pero sobre todo de la autonomía personal. Y tenemos alteraciones o deficiencias psicológicas que llevan a nuestros pacientes a depresión, a trastornos ansiosos y a trastornos de estrés traumático o postraumático que generalmente no se manejan en nuestras unidades de cuidado intensivo y que son un talón de Aquiles en la calidad de vida de nuestros pacientes possegreso de las unidades. Entonces, tenemos muchos artículos y todos estos que les cuento acá que les estoy mostrando son meta análisis y revisiones sistemáticas que hablan de la importancia de la rehabilitación, pero de la rehabilitación integral desde los diferentes dominios que les he contado. O sea, cómo es importante, claro, la parte del recondicionamiento físico, pero también es súper importante la parte de la intervención en la conducta social de nuestros pacientes, la parte ocupacional, entonces todo genera un engranaje que va a llevar a una readaptación de nuestros pacientes nuevamente a su entorno social y familiar. Entonces, cuando hablamos de estas revisiones y de estos meta análisis, pues nos surgen algunas preguntas que son las que les quiero compartir el día de hoy. La primera, debería introducirse un protocolo de rehabilitación estandarizado para pacientes con enfermedades críticas. Entonces, la evidencia es 2D, la certeza o la evidencia es muy baja, pero en todos los protocolos se sugiere iniciar rehabilitación temprana o movilización, digamos que vamos a cambiar y vamos a intentar cambiar el concepto de movilización temprana por movilización oportuna en nuestros pacientes para disminuir el impacto de la debilidad muscular y mejorar la capacidad del ejercicio y la interacción en sus actividades de la vida diaria. ¿Cuándo iniciar esa movilización? En el momento en que las condiciones del paciente se lo permitan y que sea segura, oportuna y eficaz en nuestros pacientes. Segunda pregunta, que nos aqueja a todos, ¿deberían realizarse múltiples sesiones de rehabilitación por día para pacientes con enfermedades graves? Pues sí, aunque la evidencia dice que es muy baja y la recomendación es 2D, está descrito que múltiples intervenciones durante el día mejoran la puntuación tanto del MRC como de las escalas de calidad funcional de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo, razón por la cual no puede ser una limitante o no podemos decir que solamente hacemos terapia en la mañana, terapia en la tarde, cuando quizás al paciente podamos en el escenario de la noche, también trabajar junto con el resto de personal para ese proceso de rehabilitación y promover esas estrategias de funcionalidad que tanto necesitan nuestros pacientes. Siguiente pregunta, ¿se debe utilizar estimulación eléctrica neuromuscular o cicloergómetro en cama en pacientes con enfermedades críticas grado 2B con una certeza de evidencia moderada? Sugerimos que sí se haga, sin embargo es importante tener en cuenta que lo debemos acompañar junto con la parte de la parte de soporte nutricional, digamos que tener en cuenta cuál es la patología primaria del paciente, tener en cuenta cómo está el catabolismo proteico de los pacientes, pero es importantísimo tener en cuenta que si su paciente tiene la capacidad de hacer actividad espontánea, fabuloso que usted inicie cicloergometría temprana, independiente de si es un paciente adulto, si es un paciente pediátrico, porque los beneficios en cuanto a prevención de la debilidad muscular y mejoría de las actividades de la vida adera son fundamentales para el proceso de recuperación de los pacientes. Vamos a entrar a un tema álgido que es la parte de la disfagia y es cuál es la frecuencia de disfagia en pacientes críticos en la UCI y cómo se puede detectar. La estrategia para identificar la disfagia en los pacientes es incierta, no hay un gol estándar y me corregirán mis colegas fonoaudiólogas, no hay un gol estándar para decir, sí, con esta prueba yo voy a detectar que el paciente tiene disfagia. La podemos detectar con algunos signos clínicos que nos pueden llevar a pensar que el paciente está teniendo disfagia, que tiene alteraciones deglutorias, pero sí es fundamental que la deglución se debe evaluar en el momento en que el paciente ya tiene un ras de menos uno o cero, porque es un paciente que va a ser cooperativo con nosotros y es importante detectar la deglución tempranamente porque puede ser un predictor fallido de la extubación de nuestros pacientes. En los pacientes con enfermedades críticas deben ser tratados basados en un examen de videoendoscopio a la deglución, pues la recomendación es un grado 2D y la evidencia es muy baja, básicamente, ¿qué nos dice? Pues que todos los pacientes pueden tener disfagia porque están con intubación erotraqueal, con una sonda nasogástrica por la misma posición, por el cambio de la gravedad, por toda la alteración que se produce a nivel de la musculatura orofaringen. Sin embargo, pues no en todas las instituciones se tienen videoendoscopios para hacer sin degluciones o para hacer evaluaciones reales de cómo está la función oral de los pacientes. Si o si sabemos que el paciente intubado y con alteración multisistémica, pues va a tener un compromiso importante a nivel de su función oral. Se debe proporcionar a los pacientes con enfermedades críticas, terapia, rehabilitación relacionada con la función de la deglución. Igual, tenemos un nivel de evidencia 12 con una certeza de evidencia muy baja. Sin embargo, la función deglutoria puede verse comprometida en todos nuestros pacientes, razón por la cual es importantísimo y fundamental que se inicie la rehabilitación temprana desde el punto de vista de fonodiología, de fonodiología preparándolo para lo que se viene con respecto a resumir su patrón deglutorio y cuando iniciamos ese proceso de pruebas para hacer la extubación del paciente, pues es fundamental que iniciemos toda esa etapa de rehabilitación. ¿Qué intervenciones de terapia del lenguaje pueden conducir a la extracción de los tubos o a la extubación de los pacientes y a la mejoría de la deglución? Básicamente, la recomendación, fíjense que va aumentando, ya vamos en una B, con una calidad de evidencia alta. Dice que es fundamental el diagnóstico temprano de la deglución y de los trastornos del habla para iniciar una intervención precoce en nuestros pacientes y sobre todo facilitar la comunicación post extubación y la comunicación estando al paciente intubado. No se nos puede olvidar que la comunicación no solamente es el habla y la fonación, sino que también la comunicación no verbal es fundamental para mantener al paciente orientado y para mantener al paciente con ese proceso de adherencia a su medio. Entonces, ¿cuáles son los criterios para iniciar el inicio de la terapia o de la movilización y el ejercicio en sus pacientes críticos? Básicamente, paciente sin dolor o con un dolor moderado, entonces con BPS por debajo de tres, que es lo ideal, neurológicamente el paciente con RAS, y fíjense que el protocolo de Morris habla que uno puede iniciar con movilización oportuna, movilización temprana, teniendo al paciente con RAS de menos cinco, pero cuando vamos a iniciar realmente ejercicio o actividad física como tal, pues tenemos que tener al paciente en RAS de menos uno o cero para facilitar la intervención. Importante que el paciente tenga apertura ocular porque podemos tener algo de comunicación con el paciente, frecuencia respiratoria es por debajo de 40 y PIP por debajo de 10 porque nos habla de integridad del sistema respiratorio. En cuanto a la parte cardiovascular, pacientes sin arritmias, el soporte vasopresorio y el soporte inotrópico no puede ser una limitante para iniciar ese proceso de rehabilitación y la presencia de catéteres de presión endocraniana, catéteres centrales, no es una limitante para iniciar los protocolos o la movilización oportuna o temprana en nuestras unidades. Fundamental el soporte nutricional de los pacientes. Estamos hablando de que vamos a hablar de rehabilitación integral y el soporte nutricional forma parte fundamental de la rehabilitación de los pacientes. Entonces la recomendación con un grado 2D, con una certeza baja, pero dice que hay que administrar por lo menos 20 kilocalorías por gramo kilo día o más del 70% del gas energético de los pacientes. Importantísimo recordar que la ingesta energética objetiva para los pacientes siempre ha estado entre 25 y 30 kilocalorías. Sin embargo, hay una alteración en la estimación en esa fase aguda de nuestros pacientes, razón por la cual es tan importante la evaluación que se hace con el grupo de soporte nutricional. Y esta que me encantó y es, se debe introducir un protocolo de rehabilitación física temprana para niños con enfermedades graves. La recomendación, como todas, es 2D con una evidencia baja. Sin embargo, la falta de conocimiento y la seguridad en la implementación de los protocolos de movilización temprana o rehabilitación física en la UCI pediátrica, hace que digamos que esta población haya sido un poquito abandonada con respecto a este escenario. Los pacientes pediátricos tienen dificultades con la movilización y la recuperación muscular, sobre todo tienen alteraciones importantes en el neurodesarrollo. Entonces estos pacientes pueden beneficiarse de la rehabilitación física temprana después del ingreso. Esto va a generar menor mortalidad y estancias hospitalarias mucho más cortas que sí lo han reportado algunos metanálisis importantes publicados en el año 2023. Entonces, es claro que tenemos una deuda histórica con nuestros pacientes de las UCI pediátricas. Le hemos invertido mucho tiempo a los pacientes adultos, a la movilización temprana, a la movilización oportuna, a nuestros protocolos de rehabilitación. Pero poco hemos hablado y poco hemos estudiado acerca de cómo se comporta la población pediátrica y cómo respondería ante estos escenarios de inicio temprano de la rehabilitación. Este artículo del año pasado nos habla del impacto importante que tiene este proceso de rehabilitación. Y fíjense que ustedes en esta estadística lo que nos muestra es que la movilización de los pacientes la hace enfermería con los cambios de posición. Y el resto de tiempo, si ven la barra de la izquierda, el resto de tiempo los pacientes permanecen en reposo prolongado o acostados. Entonces, es un llamado de atención para mirar qué estamos haciendo y qué vamos a hacer nosotros a futuro con nuestros pacientes pediátricos. ¿Qué intervenciones no farmacológicas pueden prevenir el delirio de los pacientes? Clarísimo, y eso está súper estudiado con un grado de recomendación A y una evidencia alta. Se deben realizar intervenciones para disminuir el estrés, el dolor, la ansiedad, alteraciones del ciclo sueño, vigilia, pero sobre todo fomentar la comunicación y el cuidado de las familias que son eje fundamental dentro del proceso de la rehabilitación de nuestros pacientes. Entonces, las intervenciones para evitar esas alteraciones sensoriales, cognitivas, llámese movilización, estimulación, participación en la actividad física, pero sobre todo contacto con los miembros de la familia son fundamentales y se convierte en el pilar de nuestros procesos de rehabilitación. No es lo mismo que una persona X acompañe al paciente dentro de sus actividades diarias en la unidad a que su familia esté acompañando ese proceso de rehabilitación. Importante, ¿cuáles son las intervenciones psicológicas para contrarrestar las secuelas de esa estancia en la unidad de cuidado intensivo, la ansiedad y el estrés postraumático? La intervención de psicología debe estar sí o sí en el día a día en nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuál es la limitante que encuentran los psicólogos para la intervención? La comunicación por el tubo orotraqueal. Sin embargo, debemos fomentar estos escenarios donde se haga intervención tanto en el paciente como en las familias porque esto es un evento traumático mayor para su familia, no sólo desde lo económico sino también desde lo social y desde lo familiar. Entonces, es fundamental que tengamos escenarios donde participemos en el equipo interdisciplinario con psicología. ¿Cuál es la importancia de la participación familiar en la rehabilitación de los pacientes críticos? Y fíjense que aquí lo vemos, la familia es fundamental. Cada día estamos más encaminados hasta las unidades abiertas, a las visitas de 24 horas, que si bien pueden ser un poco incómodas para el personal de las unidades, para los pacientes y sus familias tienen un impacto importantísimo en todo el proceso de rehabilitación. ¿En dónde participan esas familias en este proceso de rehabilitación integral? En la movilización de nuestros pacientes pueden ser fundamentales en ayudarnos a movilizar, en la asistencia a las actividades de la vida diaria, en disminuir la ansiedad y el malestar y la fatiga posterior a la rehabilitación o a las intervenciones de fisioterapia. También puede disminuir las creencias negativas y los sentimientos de inutilidad e impotencia que tienen las familias con respecto al proceso salud de enfermedad de su familiar y obviamente puede imponer unas cargas excesivas al paciente y a la familia, pero esto hay que manejarlo desde el punto de vista psicopsicología, con trabajo social. Este artículo publicado en el 2017 del ABCDF, Bonder, donde habla de la ciencia y la esencia de la filosofía y cómo liberar a nuestros pacientes de la unidad desde el apoyo familiar. Entonces es fundamental para nosotros fomentar ese apoyo dentro de nuestras unidades. Entonces aquí básicamente es según la evidencia cuáles son las recomendaciones para evitar ese impacto del etéreo y negativo que tiene la estancia en la unidad y cómo favorecer esa rehabilitación integral. Fundamental, movilización temprana, oportuna, como ustedes prefieran llamarle, que favorece la adaptación de los pacientes, que mejore las actividades de la vida diaria. Lo ha demostrado muchos estudios donde dice que la movilización temprana sí mejora. En este momento nosotros nos encontramos en clínicas colsantes haciendo un estudio multicéntrico de seguridad en la movilización temprana y lo que estamos viendo es que los eventos de seguridad son muy poquitos, mientras que los beneficios a nivel integral, a nivel de cambio del paciente, pues son importantes y se van a ver reflejados en menor soporte inotrópico, menor soporte vasopresor y menor estancia en la unidad de cuidado intensivo. Otro aspecto fundamental es el manejo de la disfagia en los pacientes, especialmente en tracheostomía. Ya cuando el paciente requiere tracheostomía es porque vamos a iniciar un proceso de rehabilitación diferente, pero en este paciente es fundamental iniciar la rehabilitación desde el punto de vista fonaudiológico. Las intervenciones para disminuir o prevenir el delirio con intervenciones multimodales, estimulación multisensorial, cognitiva, van a hacer que el paciente tenga menos proporción de delirio, que el paciente tenga mayor contacto con su familia y que se readapte mucho más fácilmente. Y último y no menos importante, la rehabilitación psicológica de nuestros pacientes, generar espacios donde haya disminución de esas alteraciones del ciclo sueño-vigilia, donde tengamos comunicación con la familia, donde logremos intervenciones psicológicas para disminuir la depresión y los desórdenes de adaptación de nuestros pacientes. Y sobre todo y fundamental es cómo nos vemos hacia el futuro, porque hacemos un diagnóstico en este momento, pero ¿qué esperamos nosotros a mediano y largo plazo con respecto a estos equipos de rehabilitación? Fundamental hacer evaluaciones confiables y factibles para la detección de los síntomas que nos estén diciendo que nuestros pacientes van a ser un síndrome post-UCI, rehabilitación de la salud física, la movilización temprana, que sí o sí debemos iniciar en las unidades de cuidado intensivo, la intervención de terapia del lenguaje y del habla para facilitar o favorecer la deglución, para favorecer esos procesos de comunicación del paciente con su familia y con el entorno, la rehabilitación de la salud cognitiva fundamental en los pacientes, la terapia cognitiva a través de la terapia ocupacional que es importantísima y que ha tomado un auge fundamental en estos últimos años, donde nuestras compañeras terapeutas ocupacionales han mostrado la importancia de lo que ellas hacen y por qué es fundamental tener una terapia ocupacional, una fonoaudióloga dentro del equipo de cuidado intensivo, la prevención y el tratamiento no farmacológico del delirio, la rehabilitación de la salud psicológica, tanto del paciente como de su entorno familiar, la psicoterapia, pero esto que me llamó mucho la atención y que me pareció súper lindo y es esta propuesta que les traigo hoy, se llama diarios de la UCI, entonces es proponerle al paciente si está en la capacidad de hacerlo o a su familia, hacer un diario de cómo se sintió durante la UCI, cómo hacer para que su paciente se sienta más incluido dentro del proceso de rehabilitación, qué ha pasado emocionalmente con su familia desde que esta persona está en cuidado intensivo, está escrito que estos diarios de la UCI favorecen la retroalimentación al personal de la salud que trabajan las unidades de cuidado intensivo con respecto a qué podemos mejorar, en qué estamos fallando, qué parte de la comunicación está mal, quizás el informe del médico en la visita, quizás la forma en que nosotros abordamos el paciente en el proceso de rehabilitación, quizás la forma en que se aborda el paciente durante sus actividades diarias dentro de la unidad de cuidado intensivo, pero más allá es un proceso de aprendizaje y es una invitación a que fortalezcamos nuestros equipos de cuidado intensivo para lograr rehabilitaciones exitosas y lograr menos, digamos que menos días en las unidades de cuidado intensivo, pero sobre todo más pacientes con un proceso de readaptación y rehabilitación a su vida familiar y social. Lo que vamos a buscar es impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces la recomendación del consenso japonés para terminar es implementar un protocolo estandarizado en su unidad de cuidado intensivo para sus necesidades particulares de su paciente, cicloergometría y estimulación eléctrica muscular, hacer diariamente más de una vez las intervenciones de rehabilitación de nuestros pacientes, iniciar tempranamente la rehabilitación de la disfagia, favorecer la descarga de peso en nuestros pacientes a través de los cambios de posición, promover la nutrición en los primeros cuatro a diez días de estancia del paciente en la unidad de cuidado intensivo y en cuanto a nuestra población, olvidar a nuestros niños, implementar tempranamente protocolos y programas de movilización temprana, sí o sí, y favorecer la interacción de terapia respiratoria para lograr mejorar esa capacidad pulmonar de nuestros pacientes y que tengan menor impacto desde el punto de vista cardiopalmonar. Recomendaciones para los adultos, básicamente evaluar y manejar la disfagia y tener claros los criterios para iniciar la rehabilitación y en lo posible no suspender la rehabilitación, tener pautas muy claras de cuándo, cómo y por qué se suspende, pero en lo posible no suspenderla. Tener un abordaje importante de la disfagia, pero lo fundamental es fomentar la participación de la familia dentro del proceso de rehabilitación. Enriquece a la familia, enriquece al paciente, pero nos enriquece a nosotros como profesionales de la salud. Les dejo esta última frase de alguien que admiro mucho, que dice solo hay un riesgo que deberías evitar a toda costa y es el riesgo de no hacer nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias María Pilar. Continúa mi compañera Jennifer Torres en la presentación de Sebastián, nuestro siguiente expositor. Gracias Pilar, buenas noches, excelente presentación, me encantó, de verdad que todos los días aprendemos algo nuevo y esto que mencionaste ahorita último sobre los diarios de la UCI, me parece algo maravilloso que podamos empezar a implementarlo en nuestras unidades de cuidado intensivo. Para continuar entonces con las conferencias de esta noche, les presento entonces a Sebastián, Sebastián Herrera Vargas, Sebastián es terapeuta respiratorio certificado, especialista en epidemiología y diplomado en cuidado crítico, actualmente docente e investigador adscrito al pregrado de terapia respiratoria de la Fundación Universitaria Visión de las Américas allí en Medellín, que nos va a acompañar con la siguiente charla. Bienvenido Sebastián. Creo que no te estamos escuchando. Sebastián, buenas noches. Hola, Sebastián, buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha mejor ahí? Sí, ahí ya lo escuchamos. Muchas gracias. Bienvenido. Ok. Perfecto, muy buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla en horas del tiempo. Me confirman si se ve la presentación. Acá ya la vemos. Bueno, el tema que traemos a colación para dar continuidad a esta jornada académica son las estrategias de ventilación para el trabajo respiratorio espontáneo. En esta ocasión, esta presentación que traemos en un objetivo y es ofrecerles a ustedes una descripción práctica basada en, tanto en la experiencia clínica como en la evidencia científica acerca de esos enfoques que facilitan el trabajo respiratorio espontáneo como un modo de rehabilitación para los pacientes. De entrada, reconocemos que durante la ventilación mecánica y basados en la ecuación del movimiento, vamos a encontrar que las fuerzas que generan los gradientes de presión para el ingreso del aire a los pulmones van a estar determinadas a través de la presión del ventilador, la presión muscular o la sumatoria de estas dos. Iniciando por aquellas que son determinadas por la presión del ventilador, se pueden denominar ventilaciones mandatorias controladas, donde el trabajo respiratorio es entregado directamente por el ventilador y es común que lo utilicemos en pacientes en sedación profunda o en parálisis neuromuscular. Cuando esos pacientes van interaccionando, despertando de la sedación, vamos a encontrar que va a aparecer la presión muscular como consecuencia del efecto de la aparición de la presión. La presión pleural y se suma la presión del ventilador, por lo tanto, el soporte va a ser una ventilación asistida como tal. Y por último, vamos a tener la presión muscular sola, donde el paciente va a asumir totalmente el trabajo respiratorio y finalmente lo vamos a encontrar cuando el paciente va a estar en tubo en T o un paciente extubado. ¿Esto por qué? Porque si estemos hablando de presión de modos ventilatorios espontáneos, es importante recalcar que durante la ventilación mecánica invasiva va a haber algún grado de soporte respiratorio a si el paciente se encuentra en una modalidad denominada espontánea o presión soporte o similares. Entendemos que cuando el paciente se encuentra en ventilación mandatoria controlada, los estudios han demostrado que genera una inactividad diafragmática, lo que induce una disminución de la síntesis de proteína muy importante y un aumento de la degradación de estas mismas denominada proteólisis, al mismo tiempo que se genera un estrés oxidativo que genera liberación de radicales libres que terminan por destruir las fibras musculares del diafragma, induciendo disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica. En modelos experimentales en animales se ha descubierto que esto se genera a partir de las 6 horas y en modelos humanos se ha encontrado disfunción diafragmática iniciada a las 18 horas. Es por esto que las recomendaciones han venido promoviendo el uso de modalidades espontáneas. Es así como el doctor Gollinger y Rochelle para el año 2018 establecían que la disfunción diafragmática se asociaba con ventilación mecánica prolongada, una mayor estadía en cuidados intensivos, mayor complicaciones en las unidades de cuidados intensivos para estos pacientes, que eso se traduce en mayor costos de atención y disminución de la seguridad de la atención de nuestros pacientes. Al mismo tiempo, estas recomendaciones nos van diciendo hay que intentar promover respiraciones neurales tan pronto como sea posible en nuestros pacientes críticos. Y es que estas respiraciones neurales nos van a permitir varios aspectos. El primero de ellos es que va a promover la actividad diafragmática evitando la atrofia muscular, va a posibilitar la sincronización neuromuscular manteniendo ese acoplamiento neuromuscular y va a mejorar la distribución de la ventilación perfusión al mismo tiempo que reduce el riesgo de varotrauma, ya que el paciente puede generar una movilización del volumen corriente y una disminución de la presión pleural que se comporta como un factor de seguridad para el pulmón. No es nada nuevo lo que hemos comentado hasta el momento y es que desde el 2002 con los estudios del doctor Andrés Esteban se ha demostrado que la probabilidad de supervivencia disminuye drásticamente con el aumento de los días de ventilación mecánica. Es por eso que las guías como la de la ATDS, entre otras, pues generalmente llegan a la misma conclusión. Se deben promover respiraciones neurales o respiraciones dentro de comillas espontáneas tan pronto como sea posible. Lo que vemos en el día a día en muchas unidades de cuidados críticos es que generalmente los pacientes son sometidos a las ventilaciones espontáneas en modalidades como presión de soporte y sin embargo esto no basta como tal porque no solamente se trata de una inactividad diafragmática sino que si no se hace una adecuada titulación y de los parámetros ventilatorios pues vamos a incurrir también en posibles efectos deleterios como esfuerzos excesivos del paciente, excesos de PIP que disminuyen el acortamiento diafragmático e inducen también lesión diafragmática. Entonces, basados en lo anterior podemos generar un modelo grande que hay algunas estrategias para promover el trabajo respiratorio espontáneo en los pacientes bajo ventilación mecánica. Estas estrategias las vamos a dividir en dos grupos. En la izquierda de su pantalla vamos a encontrar unas estrategias clínicas como se mencionaba anteriormente, la movilización temprana e incluso la electroestimulación muscular que varía de grados de evidencia y calidad de evidencia como tal. Vamos a encontrar como tal las estrategias farmacológicas como esos fármacos que inducen y estimulan el sistema nervioso central. Vamos a encontrar los protocolos para el destete ventilatorio y las pruebas de respiración espontánea y los ejercicios respiratorios con dispositivos externos como el threshold. Sin embargo, durante este espacio vamos a centrarnos en aquellas estrategias que son desde el punto de vista ventilatorio. Estas estrategias desde el punto de vista ventilatorio incluyen primero que todo estrategias de seguimiento porque es necesario cuantificar y medir y dosificar las intervenciones que se realizan en el día a día en cuidados intensivos. No basta solamente con aplicar y disparar de pronto a dosificaciones en pacientes que no lo requieran o dosificaciones mucho más altas de algunas estrategias. Debemos basarnos también en una configuración adecuada del ventilador, lo cual incluye una adecuada interacción paciente ventilador, una adecuada selección de modos y una adecuada integración de los parámetros ventilatorios. Como primera estrategia para la promoción de ventilación espontánea, tenemos el seguimiento y es que ese seguimiento busca ser cuantificado para hacer unas estrategias objetivas. Y en el día a día tenemos ya ventiladores que nos permiten establecer varias mediciones. La presión de oclusión a los 100 milisegundos, está el delta EPOC, la presión esofágica y más recientemente, en la última década, viene introduciéndose la ultrasonografía diafragmática. Estas herramientas nos van a permitir tener un punto basal y de ahí hacer un seguimiento. Es ejemplificar que necesitamos un punto basal para evaluar si el paciente está mejorando o empeorando en su internación en cuidados intensivos. Como segunda estrategia tenemos garantizar la interacción paciente-ventilador y esa interacción viene integrada por reconocer las disincronías y asincronías ventilatorias, aquellas que a través de la evidencia científica, tanto en estudios primarios como en estudios secundarios, han demostrado que las asincronías y disincronías ventilatorias se asocian directamente con el incremento y la necesidad de sedación profunda y parálisis neuromuscular. Se ha asociado con ventilación mecánica prolongada y esta a su vez con disfunción diafragmática. Se ha asociado con mayores días de estancia en UCI y alguna que otra evidencia de fuente primaria ha asociado las disincronías y las asincronías con aumento de la mortalidad de los pacientes. Es responsabilidad de nosotros en el cuidado intensivo familiarizarnos con estos escalares ante presión-tiempo, flujo-tiempo y si tenemos presión transpulmonar para el adecuado identificación, tratamiento y manejo de las asincronías ventilatorias. Por lo tanto, hay muchos tipos, actualmente hay varios tipos de clasificaciones, sin embargo, vamos a encontrar que en el medio las asincronías van a ser generalmente o las principales van a estar dadas por esfuerzos inefectivos, dobles disparos, autodisparo, trigger reverso, ciclado prematuro y ciclado tardío. Generalmente, las asincronías se generan en mayor prevalencia en los pacientes que están ventilados a través de presión de soporte que en modalidades como ventilación mandatoria controlada por volumen o ventilación mandatoria controlada por presión. No obstante, no va a depender específicamente del modo ventilatorio, sino de cómo el usuario programe los parámetros de cada modo ventilatorio. Es decir, debe haber un conocimiento íntegro de la fisiología de la ventilación mecánica donde el clínico identifique esos parámetros que se relacionan con la mayor proporción de asincronías. Algunos estudios han relacionado que los parámetros que mayor se relacionan con la aparición de estas son los ajustes del pico flujo inspiratorio, la presión ajustada de las vías respiratorias, el tiempo rampa y los criterios para la finalización de la inspiración. Como tercera estrategia tenemos la selección de modos ventilatorios que sean modos de soporte respiratorio parcial por encima de los modos ventilatorios de soporte total. Aquí tenemos que a través del tiempo ha primado el uso de presión continua en las vías aéreas y ventilación por presión de soporte e incluso en países en desarrollo han reportado mayor prevalencia de este tipo de modalidades por encima en tiempos anteriores de modalidades de asas cerradas. Sin embargo, estas modalidades vienen incrustándose en los últimos tiempos y han tenido reportes muy interesantes que han ganado demasiado espacio en las unidades de cuidados intensivos. Dentro de los modos de soporte respiratorio total y parcial encontramos también la ventilación con liberación del APRB, el B-Level y la ventilación mandatoria minuto. En el APRB encontramos que los pacientes se pueden promover respiraciones espontáneas durante el tiempo alto y esto favorece a que el músculo diafragmático continúe con la actividad. Es así como en todos los modos que se presentan en esta slide podemos favorecer el reclutamiento de zonas dependientes de la gravedad del pulmón, la prevención de atelectasias, la mejoría en la relación ventilación-perfusión y la disminución del chunt. No solamente los efectos van a ser de tipo respiratorios, sino que los efectos también van a tener una mejoría en el sistema circulatorio, como mejoría del retorno venoso, mejoría del gasto cardíaco del ventrículo derecho y mejoría del índice cardíaco. Cuando los estudios comparan los diferentes modos de asistencia parcial, generalmente han mostrado que los modos de asa cerrada se asocian directamente con una mejoría de la sincronidad del paciente ventilador y reducen significativamente el esfuerzo respiratorio cuando se comparan con la presión de soporte. Este es el caso del PAP+. Sin embargo, también ha habido estudios donde no han habido diferencias estadísticamente significativas. También el NAVA es interesante mencionar que mejora significativamente la sincronidad paciente ventilador. Sin embargo, estos modos no se han asociado con una mejoría drástica de la mortalidad hospitalaria. Entonces, en base a eso, las recomendaciones para el uso de uno u otro modo no se debería dirigir exclusivamente a la familiarización del clínico con la modalidad ventilatoria. Aunque se reconoce que es muy importante, debía ser basada en la selección y en las necesidades específicas del paciente, en la individualización de la práctica clínica, en la disponibilidad tecnológica y en la seguridad como tal. A la hora de utilizarlo, es sumamente importante que el personal esté ampliamente capacitado con el fin de garantizar una mejor atención en salud, evitando los efectos deleterios que puedan incurrir por el desconocimiento de las modalidades ventilatorias. Como tal, pasando a los parámetros ventilatorios, es muy importante reconocer que esos son los factores principales o las estrategias principales que nos van a permitir a nosotros como clínicos mantener una adecuada promoción de la ventilación neural. Aquí pues traemos la presión positiva al final de la aspiración, que tiene dos efectos en el diafragma. El primero de ellos es que durante la ventilación espontánea, va a acortar la longitud de movilidad, evitando así mover un volumen corriente adecuado o cuando se está generando con una presión positiva al final de la aspiración, generalmente alta. Alrededor de los 10 centímetros de agua lo describen los textos. Sin embargo, también hay textos que mencionan que la presión positiva al final de la aspiración durante la ventilación mecánica en modalidades soportadas espontáneas permite atenuar la fuerza generada por la contracción diafragmática promoviendo una seguridad pulmonar, evitando presiones excesivas y estrés y estrés dentro del pulmón. Como segundo, está la presión de soporte, la cual como clínicos debemos evitar la subasistencia y la sobreasistencia. En este escenario debemos garantizar un rango terapéutico guiado por el trabajo respiratorio, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, que es como clásicamente se ha realizado y teniendo en cuenta las variables que determinan ese nivel de esfuerzo, como lo es el nivel de sedación y el nivel de soporte que le estamos brindando con la ventilación mecánica. Acá traemos a colación una variable muy interesante y es el trigger inspiratorio, el cual es recomendable a través de varios artículos de revisión que se ajuste directamente a las necesidades del paciente para evitar esfuerzos inefectivos o dobles ciclados. Sin embargo, algunos grupos han utilizado el trigger como mecanismo de rehabilitación diafragmático. Es así como el grupo de Mohamed Elbowi realizan en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica un entrenamiento diafragmático basado en utilizar un trigger de un nivel del 20% de la presión inspiratoria máxima durante 5 minutos para garantizar o para ejecutar un trabajo o imponer una fuerza en ese diafragma para la rehabilitación. Cuando ellos miran los resultados evidencian que hay una disminución en la duración de la ventilación mecánica en el grupo de intervención frente al grupo control al mismo tiempo que encuentran una disminución en los días de estancia hospitalaria en el grupo de intervención frente al grupo control. Sin embargo, no se evidencian diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia respiratoria, en la presión inspiratoria máxima o en los valores de oxigenación y gases arteriales. Este estudio es un estudio de fuente primaria un artículo realizado en Egipto que algunos otros los han intentado replicar y que es una estrategia interesante para el entrenamiento muscular. Otra variable que es a tener en consideración para garantizar una adecuada sincronía paciente-ventilador con un trabajo respiratorio espontáneo efectivo es el flujo inspiratorio programado en el ventilador mecánico el cual depende también directamente de la frecuencia con la que el paciente esté respirando o la modalidad en la que se encuentra. Debemos nosotros ser conscientes en qué parte de la ecuación del movimiento estamos situándonos nosotros para saber qué intervención podemos realizar allí. Así pues, si estamos en una modalidad por presión generalmente el flujo va a ser de tipo independiente y el paciente va a poder movilizar el pico flujo inspiratorio basado en sus necesidades ventilatorias pero si estamos en una modalidad mandatoria controlada por volumen es nuestra responsabilidad conducir el flujo y allí es donde se da el mayor número de las sincronías por el cambio en el trabajo respiratorio. Los pacientes cuando están despertando y están en modalidades controladas por volumen generalmente con ondas de flujo constantes van a presentar asincronías de flujo debido al cambio del trabajo respiratorio y a la entrega de ese trabajo respiratorio a las necesidades metabólicas propias que esté necesitando como tal. Otro de los parámetros a tener en consideración es la presión rampa programada en las modalidades por presión la cual nos va a permitir garantizar una mejor sincronización paciente de ventilación, control del flujo inspiratorio y controlar la presión inspiratoria. Así pues, para garantizar un trabajo respiratorio en ventilación mecánica las estrategias incluyen estrategias de seguimiento y estrategias de configuración del ventilador. Dentro de las de configuración del ventilador vamos a garantizar una mejor interacción paciente-ventilador vamos a apropiarnos de la identificación y tratamiento de las asincronías ventilatorias en los modos ventilatorios vamos a intentar instaurar modalidades espontáneas tan pronto como sea posible para garantizar respiraciones neurales y evitar la disfunción diafragmática y en los parámetros ventilatorios vamos a prestar atención a cada uno de ellos ya que significan o son muy relevantes a la hora de garantizar un trabajo respiratorio espontáneo. En las estrategias de seguimiento debemos cuantificar las que tengamos a mano para tomar decisiones objetivas y no basadas de pronto en experiencias clínicas únicamente. Eso es lo que les traía esta noche quedamos acá en el panel de discusión para recibir sus preguntas. Sebastián, muchas gracias por esta presentación de verdad que muy 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 clara ahora entonces nos vamos a disponer al panel que sigue a continuación este panel lo vamos a presentar junto con mi compañera María del Socorro Troches quien es fisioterapeuta de la Universidad del Valle magíster en fisioterapia de la misma universidad y fisioterapeuta asistencial de la clínica Imbanaco en Cali. Entonces si hay preguntas dentro del auditorio las pueden ir haciendo a través del chat y ahí vamos respondiendo a las preguntas. Sin embargo para dar continuidad al panel vamos a empezar con unas preguntas en esta semana de rehabilitación transdisciplinar y salud mental en el paciente crítico y el panel para esta noche es atención interprofesional y trabajo en equipo en la UCI cómo optimizar los desenlaces Pilar hablaba en su presentación casi que respondió a la pregunta que vamos a hacer a continuación porque en su disertación hizo varios enfoques mencionó varias disciplinas que participan en ese trabajo transdisciplinar más que un trabajo interdisciplinar un trabajo transdisciplinar en donde participamos y abarcamos varias disciplinas y en las que nos interesamos las unas por las otras más que hablar de inter hablamos de ese trabajo transdisciplinar entonces para seguir en esta en este panel hay un comparto con ustedes como esta afirmación que leí en un post hace poco en donde me llamó mucho la atención que decía el número de pacientes que sobreviven al cuidado intensivo está en aumento esto puede ser positivo y al mismo tiempo puede ser negativo verdad y la pregunta que surge a raíz de esta de esta afirmación que les pongo aquí en consideración y es la que viene la pregunta a continuación es ¿cómo están sobreviviendo estos pacientes? Pilar y Sebastián ¿qué piensan ustedes? ¿cómo están sobreviviendo estos pacientes? ustedes nos acaban de ampliar en sus disertaciones cada uno cómo debemos promover respiraciones espontáneas cómo debemos promover la rehabilitación temprana y la rehabilitación transdisciplinar pero cómo estamos entregando estos pacientes a nuestras familias a la comunidad a la sociedad pues mira es claro que el síndrome posusi después de la pandemia se incrementó casi en un 90% porque las condiciones de aislamiento en las que estuvieron sometidos los pacientes durante nuestro desastroso COVID dejaron una huella imborrable no sólo en la mente porque nuestra salud mental quedó deteriorada sino también desde el punto de vista físico de nuestros pacientes entonces creo que sobreviven más pacientes la tecnología ha cambiado la innovación tecnológica y quizás lo hemos visto en otros webinares donde nos han hablado de innovación tecnológica entonces hemos avanzado a pasos agigantados la robótica nos ha llevado a unos escenarios que quizás hace 30 o 40 años no nos imaginábamos pero esto ha tenido unas implicaciones importantes desde el punto de vista de calidad funcional de los pacientes o sea sobreviven más pero con menos calidad los impactos físicos y emocionales de nuestros pacientes son cada vez mayores y creo que eso es un desafío para nosotros como equipos de rehabilitación de UCI el poder salir con pacientes más funcionales pero sobre todo con pacientes más sanos física y mental de silencio Pilar sí, sí señora pensé que iba a hablar Sebastián sí, de acuerdo con la profe Pilar creo que debemos promover por sacar pacientes funcionales para la sociedad y no solamente en el contexto de los pacientes que queden vivos y de pronto con déficit y secuelas muy importantes que puedan involucrarse y evitar un desarrollo personal profesional en su vida cotidiana ¿cómo están sobreviviendo estos pacientes y por qué se ha este aumento de pronto en la supervivencia en los últimos años? creería yo que tiene que ver también con el desarrollo tecnológico los avances tecnológicos sobre todo en monitoreo clínico que nos permite tomar decisiones objetivas basadas en la evidencia científica y de pronto también dejar a un lado aquella que es basada en el conocimiento empírico como tal ha habido también una importancia significativa en la mejoría de los protocolos y guías de práctica clínica y las cuales adoptamos en las diferentes instituciones donde se realiza cuidado intensivo lo que ha permitido promover terapias y tratamientos mucho más seguros actualmente es lo que vemos o lo que veo y es el hombro de esta mejoría en la supervivencia listo muchas gracias muchas gracias con respecto a estas dos presentaciones excelentes que conocemos como lo han mencionado ambos la importancia de la movilización temprana o de la atención temprana protocolizada estandarizada como no lo presentó Pilar y como nos dice Sebastián ahorita de estar orientados por guías de práctica clínica estandarizadas que opinan ustedes en cuanto a la pérdida de masa muscular que se hace diariamente en los pacientes con falla orgánica múltiple se pierde hasta un 2% de masa muscular por día entonces que opinan de las evaluaciones musculoesqueléticas y de funcionalidad al momento de la intervención de los pacientes en la UCI hacer una atención temprana y personalizada como ustedes ya nos lo dijeron esta evaluación en musculoesquelética y de funcionalidad cómo hacerla cómo mejorar el registro cómo evaluar la respuesta del paciente a estos programas y cómo implementar estos programas en el equipo transdisciplinario como nos lo presentó Jennifer bueno yo creo que es fundamental la estructura mental que tenemos nosotros tanto para la evaluación como para la intervención del paciente quizás APTA a nosotros nos dio una luz gigantesca en cómo estructurar esa parte de evaluación o sea cómo hacer una revisión por sistemas cómo hacer una evaluación para plantear un diagnóstico y unos objetivos de intervención entonces creo que es fundamental dentro del escenario de cuidado intensivo tener como esos lineamientos claros de evaluar qué evaluar cuándo evaluar y para qué porque de nada sirve que yo haga una serie de evaluaciones que no tienen ningún sentido y que no tienen objetivo a mediano y largo plazo en cuanto a pruebas de funcionalidad miren hay muchísimas o sea uno encuentra uno busca por internet y uno encuentra muchísimas pero realmente validadas pocas entonces hay que ser muy cuidadosos con respecto a ese tema en clínicas colsanitas particularmente en las unidades de cuidado intensivo nosotros aplicamos PERME y creo que PERME es una herramienta súper importante para ver cómo se va modificando esa funcionalidad del paciente o sea como cuando tú lo recibes ventilado con un RAS de menos 5 tú sabes que le evalúas y dices no tiene un PERME de cero y vas viendo cómo progresivamente a medida que el paciente va mejorando el PERME va aumentando entonces nosotros consideramos que PERME es una muy buena escala de medición ¿qué otra opción tenemos? tenemos IMS digamos que va de acuerdo a la etapa y a la progresión del paciente pero particularmente quizás ya cuando el paciente evolucione aplicar pruebas como EuroQ para evaluar funcionalidad o calidad de vida digamos que sería lo ideal en los pacientes muchas gracias mira que en relación a la pregunta que estaban realizando creo que muy importante la cuantificación y la intervención y la medición para poder hacer una intervención precoz en el manejo de los pacientes en el escenario del cuidado respiratorio viene entrando hace una década incursionando la ecografía pulmonar y desde allí desde que el paciente tiene unos factores de riesgo para disfunción diafragmática asociada a ventilación mecánica se debería realizar en las primeras horas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos una ecografía diafragmática para establecer por lo menos el grosor de ese músculo y ver cómo va afectándose en su estancia en la unidad de cuidados intensivos que le estemos desarrollando actualmente en Colombia creo que muy pocas unidades de hecho nosotros como tal en clínica Sommer no hemos podido incursionar en esta medición también es interesante importante recalcar que tiene que ver también con procesos de relación paciente cama uchi o personal terapeuta paciente muchas veces e incluso los artículos de América han mostrado que a pesar de que las personas se capacitan en el desarrollo de ecografía pulmonar pues generalmente no tienen la oportunidad o posibilidad de desarrollarlo por dos factores una el tiempo para la ejecución de sus actividades y dos por la disponibilidad tecnológica actualmente contamos con la disponibilidad tecnológica hace unos meses atrás y vamos a incursionar en este campo lo más pronto posible perfecto muchas gracias Sebastián seguimos con la siguiente pregunta bueno dentro de las complicaciones asociadas a la estancia prolongada en UCI dentro de las cuales se destacan la debilidad adquirida en UCI de la cual ya habló Pilar en su disertación la atrofia muscular la cual va a estar acompañada esa debilidad adquirida la hipotensión ortostática la reducción de los volúmenes pulmonares el deterioro del intercambio gaseoso incluso contracturas articulares y zonas de presión entre otras esto esto puede aumentar y puede generar mayor duración de la ventilación mecánica la pregunta aquí sería se debe esperar a que el paciente esté extubado o esté liberado de la ventilación mecánica para pensar pasarlo a silla y y si podemos entrar un paciente intubado qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta teniendo en cuenta que no en todas las clínicas no en todas las UCIs sientan a los pacientes estando ventilados Pilar va a hablar si quiere hablar primero no si quieres hablar primero vale conocemos que no que la movilización temprana va mucho más allá de que el paciente esté intubado esté extubado la ventilación mecánica por si es un factor que se asocia con disfunción muscular significativa y la promoción de la actividad debe realizarse tan pronto como sea posible sin embargo hay que tener algunas consideraciones previas el estado hemodinámico el estado de la oxigenación contamos o no contamos con un personal entrenado contamos o no contamos con un protocolo por la movilización temprana cómo se va a hacer el manejo de los dispositivos y las diferentes líneas para evitar los eventos de seguridad que se puedan desencadenar por la movilización y generalmente esto va a basar en una evaluación previa que debe hacerse en una ronda multidisciplinaria donde deben participar todos los frentes que están en cuidados intensivos para una toma de decisión acertada no debe depender de una decisión única y exclusivamente sea del terapeuta del fisioterapeuta del fonoaudiólogo o del médico debe ser en conjunto que se tome la decisión a mí me parece fundamental y en aras del tema de calidad la gestión del riesgo cuando usted va a decidir sentar a un paciente usted tiene que gestionar el riesgo entonces usted evalúa su riesgo y qué riesgos tenemos nosotros cuando vamos a movilizar un paciente riesgo de caída desplazamiento de dispositivos cierto entonces yo evalúo el riesgo y lo gestiono pero siempre midiendo el beneficio o sea riesgo beneficio que beneficia más al paciente pues sentarlo desde todo punto de vista desde el punto de vista emocional desde el punto de vista hemodinámico desde el punto de vista físico entonces sí o sí hay que promover estrategias para sentar tempranamente a los pacientes de la estrategia abundo lo que nos dice es eso promueva tiempos en el día donde haya menos sedación para su paciente despertada del paciente pero también promueva la movilización temprana y para el que tenga dudas pues consulte el protocolo de Morris el protocolo de Morris es como un paso a paso de cómo deberíamos hacer esta progresión de la sedestación y la bipedestación temprana de los pacientes pero sí o sí hay que hacerlo listo muchas gracias Pilar y muchas gracias Sebastián por las respuestas tenemos algunas preguntas en el chat vamos a comenzar a leer algunas aunque ya parte de lo que estaban hablando ahorita se está respondiendo buenas noches una paciente con ELA que le realizaron traquestomía puede caminar y realizar mínimas funciones pero en la noche se conecta ventilación modo presión soporte más o menos una o dos horas pero en el día permanece con oxígeno venturi que puede ocasionar esto en el paciente mira quizás en una oportunidad anterior que tuvimos el espacio para hablar hablamos de MIT y ella es una paciente candidata para el MIT o sea es entrenamiento muscular respiratorio con dispositivos llámese tres hall llámese a cupa lo que ustedes tengan disponible porque si ella es capaz de tolerar todo ese tiempo en tienda de traquestomía pues quiere decir que ese diafragma se puede potenciar y se puede rehabilitar entonces hay que buscar qué estrategias o a través de qué dispositivo podemos rehabilitarlo también tenemos el resucití que es una estrategia nueva para digamos que ese proceso de entrenamiento muscular respiratorio entonces creo que hay que fortalecer ese diafragma y como intentar que se redapte nuevamente el diafragma a la carga funcional que debe asumir sin la ventilación mecánica de acuerdo muchas gracias bueno aquí hay un un aporte muy importante y un reconocimiento a esa transdisciplinaridad y es que Angélica Ballén dice que felicitaciones a los ponentes ella es fonodióloga de UCI y dice me encanta ya que hemos logrado participar más respecto a la decisión de la extubación y manejo temprano de traqueostomía mi invitación es que desde los pacientes ya logren el espontáneo y sin sido analgesia nos continúen comentando pues esos pacientes para iniciar el trabajo temprano tanto en lenguaje voz y deglución sin lugar a duda comparto la opinión de los ponentes del trabajo en equipo gracias por la información dada al día de hoy muchas gracias a los ponentes y si esto es una invitación a que desde nosotros los terapeutas respiratorios y fisioterapeutas que propendemos por el cuidado respiratorio nuestros pacientes en cuidado intensivo empecemos a involucrar en las rondas médicas a esas disciplinas que de pronto se están empezando a involucrar como lo son los fonodiólogos los terapeutas ocupacionales incluso los psicólogos aquí hay una pregunta que dice ¿a cuántas horas comienza a disminuir la sedación y comienzan a rehabilitar el paciente? ¿a las cuantas horas? que depende en la vida generalmente va a depender de varios factores de la condición del paciente de su enfermedad base de su enfermedad subyacente del motivo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y de la situación clínica en la que se encuentre actualmente sin embargo en el paciente cardiovascular vemos que realmente en el posoperatorio tras terminar el evento quirúrgico se puede promover una disminución inmediata de la sedación cambiarlo a analgesia y promover cuanto antes la la ventilación espontánea y extubación temprana incluso como indicador de calidad de cuidados intensivos cardiovascular ahora bien no va a ser lo mismo en el paciente con lesión pulmonar severa en el cual estamos en las primeras horas con una relación parfi menor de 100 y vamos a buscar disminuir la sedación y que el esfuerzo respiratorio que él realice pueda incluso ser peor entonces va a depender de varios factores listo muchas gracias Sebastián había un comentario en el chat que apenas se me subió los cambios de posición generan cambios positivos en todos los sistemas corporales una opinión según la condición clínica del paciente eso pues es evidente que lo hemos expuesto ampliamente en esta presentación Jorge Moreno nos pregunta cómo determinar el trabajo interdisciplinario del terapeuta respiratorio y fisioterapeuta en los procesos de movilidad temprana en las unidades de cuidado intensivo interesante pregunta y es una pregunta social también que nos deberíamos realizar nosotros esto va a depender de en nuestra institución con qué equipo contamos contamos con terapia respiratoria y fisioterapia para distribuir las funciones o de pronto el equipo es determinado por terapia respiratoria únicamente o únicamente por fisioterapia en ese escenario cada unidad de cuidados intensivos debería estructurar y generar una documentación como guía o protocolo o instructivo que le permita familiarizarse de cómo realizar la actividad como tal este es un escenario que varía mucho de institución en institución pero que lo que prevalece allí es una comunicación efectiva entre los diferentes actores que realicen la movilidad temprana y definitivamente con respecto a eso pues saber que el profesional que lidera la movilización temprana es el fisioterapeuta y obviamente si hay un terapeuta respiratorio en el equipo pues nos apoyamos de la parte que él nos puede aportar en la parte ventilatoria del paciente mira yo quiero hacer ahí un comentario y es que esto no es la jungla si aquí podemos trabajar todos y podemos trabajar bien cierto tenemos que aprender cuáles son las fortalezas del terapeuta respiratorio y las fortalezas del fisioterapeuta para en conjunto trabajar en pro de la recuperación del paciente cierto o sea lo más importante pero no tiene que ser el paciente lo que decía Sebastián si usted cuenta en su unidad con terapeuta respiratorio edificio bueno trabaje en mancomunado si usted no cuenta con con fisioterapeutas en su unidad pues busquemos estrategias todo en pro de mejorar la calidad funcional del paciente a largo plazo cierto entonces yo pienso que si es fundamental como que aprendamos a trabajar en equipo todos porque los escenarios y los cambios del sistema de salud que van rodando por encima de nosotros nos tienen que enseñar es a trabajar en equipo y a buscar todo en pro y en mejora de los pacientes de acuerdo Pilar completamente de acuerdo así es incluso esto también podría extrapolarse la pregunta cuál sería la relación entre terapia respiratoria y fonoaudiología por ejemplo y es lo que hemos venido hablando ese trabajo transdisciplinar que nos permite a todos poder movernos en un mismo eje que en este caso es el paciente y trabajar en beneficio de ellos hay una pregunta que dice de César Mejía desde la experiencia qué medidas recomiendan en los pacientes con protocolo de mínima manipulación por inestables condiciones hemodinámicas esto con el fin de prevenir lesiones atrofias y por ende el desenlace del síndrome de el CPCI debe ser síndrome de posucudado intensivo posucudado intensivo sí mira hay muchas revisiones con respecto al manejo y particularmente pacientes con brain trauma sí que es como ese paciente que a todo el mundo le da miedo mover y las guías de brain trauma dicen que hay que moverlos que hay que moverlos porque tienen unos beneficios hemodinámicos y cardiovasculares importantes obviamente con la precaución de mantener en línea media que la presión intracraniana no sea superior al nivel establecido por el neurocirujano que la presión arterial media no sobrepase el nivel seguro pero los pacientes hay que moverlos y acuérdense que nosotros trabajamos desde estrategias de burger de retorno venoso de manejo de precarga de contractilidad entonces sí o sí esos pacientes hay que moverlos y hay que moverlos con seguridad entonces si ustedes hacen una revisión de movilización temprana que hay unos artículos que salieron meta análisis que salió el año pasado movilización temprana del paciente con lesión cerebral dice oiga tiene que moverlo y tiene que moverlo porque es que las nuevas teorías con respecto al daño del cerebro y al resto de órganos y particularmente del pulmón hacen que nos nos llevan a pensar que hay que moverlo los invito a leer una teoría que se llama la teoría del tercer golpe donde habla de cuáles son los tres escenarios de impacto del paciente donde uno daña el cerebro el otro daña el pulmón pero el otro daña la microbiota intestinal y cómo el poder mover a los pacientes genera unos cambios súper importantes en la funcionalidad a mediano y largo bueno en aras del tiempo nos están afanando la última pregunta que queríamos hacer desde la moderación es cuáles son los desafíos y las mejores prácticas para implementar un enfoque interdisciplinario en la rehabilitación de pacientes en la UCI cómo optimizar el desenlace de reintegro de estos pacientes a su vida previa que ya lo hemos hablado bastante cómo reconocer las barreras y los desafíos que tenemos y que pueden surgir en la implementación de estos enfoques interprofesionales y de la movilización del paciente como cambios resistencia a la cambio diferencias culturales miedo a la movilización la cultura misma de la UCI y cómo ofrecer soluciones prácticas o programas de capacitación para el equipo transdisciplinario enfermería medicina PONO nutrición para facilitar y mejorar esta cultura de respeto mutuo y de colaboración en la UCI es como lo que terminamos nosotros qué es lo que podemos resumir nosotros para poder aportar en pro de la calidad de vida del paciente a la salida de la UCI Mira María me gustaría adjuntar a esa primera pregunta una que se hace en el chat dice cuál ha sido una experiencia de trabajo interdisciplinar en UCI y es cuando la unidad de cuidados intensivos en la cual la hora actualmente inició generalmente el número de personas que realizaban rehabilitación y demás acciones similares era muy baja y se fue viendo la necesidad de incrementar el grupo y ya contamos con equipo de fisioterapia terapia respiratoria y hace un año tras leer y mirar y identificar los pacientes que se realizaban extubaciones y que generalmente tenían manifestaciones clínicas de microaspiración aspiración nos preguntamos y eso ya hace dos años tres años ve y el fonodiólogo en esta institución donde está lo que deseamos realmente es que hay una necesidad de incluir esos diferentes grupos que lleguen a la unidad de cuidados intensivos y que aporten como tal allí lo activamos y evidentemente encontramos que había una institución y ese uno no soportaba la carga como tal de todo entonces se hizo la necesidad hay que levantar la mano y que decir necesitamos apoyo necesitamos más manos y necesitamos más enfoques multidisciplinarios que contratan otro otro fonaudiólogo que está más activo con el tema de cuidados intensivos con el paciente rachostomizado el paciente de ventilación mecánica prolongada en términos de disfagia post-extubación y muchos más eventos como tal entonces creo que esas dos preguntas me llevan a recalcar que está en nosotros identificar las necesidades de nuestro servicio levantar la mano y solicitar ayuda y no cargarnos todas las actividades que muchas veces e incluso no están dentro de nuestra capacidad de abordar por la naturaleza de nuestras profesiones yo pienso que nuestro sistema de salud como les decía ahorita está cambiando tanto que estamos encaminados al signo pesos y el signo pesos implica giro cama menos días de estancia en UCI entonces en la medida en que nosotros eduquemos y capacitemos a nuestro equipo de la UCI se va a ver reflejado en la estancia de los pacientes en menos días de ventilación mecánica en menos días en menos inflexiones asociadas al cuidado de la salud entonces creo que eso redunda en la parte económica y eso va a hacer que se vea y que se note la importancia del equipo de rehabilitación en la UCI que somos fundamentales que somos importantes que ya contamos si ya hay terapia respiratoria si ya hay fisioterapia pero bueno incluyamos a fonodiología incluyamos a terapia ocupacional y así vamos como haciendo una cadena que nos va permitiendo demostrar la importancia que tenemos nosotros en estos escenarios críticos y que optimizan los desenlaces de los pacientes pero la invitación es a investigar o sea si yo no investigo si yo no muestro lo que hago pues el impacto que generó va a ser menor porque yo puedo mostrar en el comité y puedo mostrar las estrategias de calidad y mis indicadores pero si yo no investigo y no plasmo esos resultados en un proyecto pues quizás nadie conozca qué es lo que hago y nadie conozca la importancia de ese trabajo transdisciplinar que tenemos en las unidades de cuidado excelente excelente resumen muchas gracias a todos por la participación creo que lo más importante es trabajar en una cultura de respeto mutuo de colaboración y recuerden que mañana continuamos con la sesión número 2 de la semana de la rehabilitación interdisciplinar y salud mental al paciente crítico los esperamos mañana muchas gracias a todos por su participación gracias tengan buena noche nos esperamos mañana